Conocer el departamento de Elvichada. Mi nombre es Sergio Andrés Espinoza Flores, soy el gobernador del departamento de Elvichada. Acabo de cumplir 37 años de edad y hago referencia a esto. ¿Por qué? Porque yo sí conozco mi departamento, porque yo sí esos 37 años los he vivido allá, me he enterrado por esas carreteras, tenemos finca. Mi mamá nació en la finca de Elvichada, yo nací en esa misma finca y hemos trasegado las vías del departamento de Elvichada toda la vida. Y se le hace un extraño escuchar algunas percepciones por ir una o dos veces al Elvichada. Yo traía una presentación con algunas cifras para que ustedes la conozcan, pero le voy a solicitar más tiempo también, doctor, porque hay que hacer claridad de algunos temas, que sólo los conocemos los que vivimos allá. Para Colombia Agro, sabemos que es toda nuestra vocación, sabemos las cifras, el de 18 por ciento de territorio colombiano de vocación agrícola, apenas cultivamos cinco millones de hectáreas, en Elvichada la diferencia es mucho más grande, tenemos 10 millones de hectáreas allí en este territorio. Potencial enorme a nivel de Colombia, tanto por las cifras, por el territorio que tenemos, por el tema del recurso hídrico, por el tema de pisos térmicos, por el tema de lo manifestaba Napoleón Viveros, que tenemos dos estaciones muy marcadas las épocas de verano e invierno, que no lo tienen otros países. Aquí la luminosidad es muy importante y eso hace que sea interesante para el agro de Colombia, pero la verdad es que no hay cifras. Y a uno le aterra cuando se sientan algunas posiciones sobre un territorio que, pues ahí está, ahí siempre hemos estado, por diferencias de dificultades en temas de seguridad, no hayamos salido, no hayamos sido descubiertos, pero hoy es la Reconquista, la Orinoquía, ese es un territorio que va a ser el más importante de Colombia, vamos a ser los primeros productores de alimentos y somos los que más vamos a aportar al Producto Interno Bruto del país, según las cifras que ustedes han manifestado hoy acá. Colombia apenas llega al 6 por ciento, Brasil está por encima del 36 por ciento. El tema petrolero a mí no me interesa, va a llegar y tenemos que estar preparados para eso y va a generar empleo, y va a generar dificultades sociales y ambientales seguramente, pero no lo considero, es una bonanza, eso pasa, el tema del agro no pasa, cultivos de acacia, pino, teca, eucalipto, pues van a durar por 30 años y van a estar ahí, a eso sí le apostamos nosotros, a cambiar esa cultura, a apostarle al agro colombiano. Y por eso desde la región queremos auspiciar, queremos motivar esa inversión, que lleguen esos recursos, eso sí, como todos lo han manifestado, yo pienso que ya se han trillado mucho el tema de la inclusión social y el tema ambiental. Y nosotros queremos motivarla con hechos, ya hemos arrancado con investigación principalmente, que creemos que el gobierno, obviamente un gran acierto cuando destina el 10 por ciento de sus regalías para el Fondo de Ciencia y Tecnología, del cual soy el presidente y por eso quisimos buscar esos espacios, porque el departamento o la región más naciente de Colombia, pues necesito unos espacios importantes donde podamos hacer investigación, con el Instituto Humboldt, estamos allí todos los temas de ecosistemas especiales, porque allí bienvenido el desarrollo, pero hay zonas del bichado, de la altillanura, que simplemente no se van a poder tocar. El tema de recursos hídricos lo acabamos de ver con Casanare, y cuál fue la respuesta, pues que no había ningún estudio, esa es la gran respuesta, ¿sabemos algo de nuestras aguas subterráneas? No lo sabemos, no hay cifras, o estudios muy… Estamos estudiando sobre el Coltán, estamos estudiando sobre las energías renovables en el departamento del Bichada, se está construyendo en este momento el Centro de Investigaciones de Energías Renovables más grande del país y tercero de Suramérica, obviamente apostándole a todos los temas ambientales que tiene que prevalecer, esto sobre las inversiones que se hagan allí y sobre ese desarrollo al que le apostamos también de agroindustria, que tiene que ser una palabra clave hoy acá, el tema de la agroindustria, de agronegocios, de clúster, de valor agregado, esas palabras se tienen que obviamente tocar hoy acá. Luego, trasladándolo al plano bichaense o al plano de Altillanura, las potencialidades aún siguen siendo muchas más grandes. Tenemos una disponibilidad de tierras con vocación agrícola inmensamente grandes, un bajo costo de estas tierras, una riqueza ambiental, temas de recursos hídricos muy grandes, 33 por ciento tiene la orinoquía colombiana en temas de recursos hídricos. Es la única frontera agrícola que le queda a Colombia para expandir y puerto sobre el mar Atlántico, saliendo por el río Orinoco, que es una de las estrategias y de los sitios donde podemos, después de que cultivemos mucho, después de que tengamos madera, después de que queramos exportar carne, pues seguramente lo vamos a hacer por ahí. Pero tenemos todas las dificultades. Pero hoy se ha hablado muchísimo de dificultades, yo creo que todas están claras. Yo le había comentado a alguien que yo creo que era el último foro que venía, porque estos temas los hemos trillado en todos los foros. Hemos ido tres veces a Brasil que hemos hablado de estos temas, estuvimos en la Universidad de Colombia, estuvimos en México y aquí en Colombia, en todos los espacios. Y yo creo que son temas que ya todos los que estamos acá conocemos las dificultades que hay en esta región. El Grupo Santo Domingo se acaba de retirar de la Altillanura por estas dificultades, por este lío de tierras. Pero para mí qué es lo preocupante. Yo tuve un espacio en el Congreso el año pasado y me despedí diciendo a los señores congresistas que no jugáramos con el desarrollo y el futuro de esta región. Y ahí está la muestra de que se jugó. 150 empleados que esta empresa tenía hoy, seguramente están contrabandeando gasolina desde Venezuela. Hoy seguramente, a pesar de que los cultivos y litros se han disminuido de una forma muy importante, hablamos en mi administración con dos mil doscientas hectáreas y hoy tenemos cerca de mil doscientas, seguramente estas personas van a parar allí. Eso a mí me preocupa, eso sí me preocupa, porque los bichadenses podemos estar retomando estas actividades que yo no considero. Entonces, pienso que tiene que haber, y lo más importante y la línea gruesa de que queremos sentar nuestra posición hoy, ya las dificultades las sabemos, recursos con este tema de regalías. Alguien preguntaba esta mañana de la plata, pero cuando es una decisión de gobierno, cuando es una decisión política lo que tiene que suceder allí, seguramente aparecerá la plata. Tenemos los fondos, tenemos OCAD, inversión privada, podemos ver en todos los países que el desarrollo de una región se da con el 80 por ciento de la inversión privada, el Estado no tiene que aportar tanto. Entonces, el mensaje más claro para el gobierno, para todos los que estamos acá, es que el desarrollo de la altillanura tiene una decisión política, en que todos le apostemos a lo que va a suceder allá. Ahí aparecerá la plata, tendremos que hacer investigación, obviamente, tendremos que cuidar el medio ambiente y tendremos que incluir a todos los bichadenses, que afortunadamente somos poquitos. Y no es que no tengamos tierra, los campesinos en el bichada tenemos tierra, tal cual algunos muy pocos no tienen, pero el campesino más pobre del bichada tiene mil trescientas hectáreas, que es una guafa. Tenemos que hacer una caracterización de qué es un campesino, porque escucho hablando, yo tengo esas mil trescientas hectáreas desde que tenía quince años, porque me las regaló mi abuela, pero hoy me gano un sueldo de siete millones de pesos. ¿Yo puedo ser considerado y recibir beneficios del gobierno? Yo creo que no. Tienen que ser unas reglas claras de qué es la agricultura familiar y cuál es el campesino. ¿Qué montos tenemos que tener de ingresos para estas personas? Cuánta guafa es la que realmente necesita para el subsistir y que viva allá, en el caso de los campesinos, y a donde tiene que ir destinado los subsidios, que tampoco estoy de acuerdo, pero sí el apoyo del gobierno, o al menos esa política del agro, esa política clara que tiene que haber sobre la altillanura y que hoy, desde la región, nosotros estamos promoviendo. Por eso estamos acá, para que nos conozcan y buscando estos escenarios para decirle que queremos auspiciar todo ese desarrollo bonito que también hemos hablado hoy, desde allá, desde la región. Por eso quisimos comunicarle. Las dificultades, todo el tema de seguridad jurídica, la propiedad rural, de la alta informalidad en la tenencia de la tierra y, una muy importante, la ausencia de los modelos asociativos que incorporen a la UAF en alianzas productivas y a la comunidad indígena en los planes de desarrollo. Los indígenas también tienen tierra. El 45 por ciento de mi territorio son resguardos indígenas. Y hay modelos exitosos ya donde hemos incorporado a los indígenas, o se han incorporado la fazenda, estos que están produciendo cerdos ahí cerca, más abajo de Gaitán, están sembrando, están cultivando la comida de estos cerdos en los resguardos indígenas. Obviamente no mediante modelos de arrendamiento, porque jurídicamente no se puede, pero sí unos mecanismos en que se siembra en los resguardos indígenas y ahí están participando. Y obviamente la misión de nosotros es buscar la felicidad humana de los que vivimos ahí para esto. Eso tiene que ser es con plata. Los campesinos tienen que tener recursos, como sucede en todas las partes del mundo, donde el campesino no es el más relegado, sino por el contrario, alguien que tiene recursos importantes. Entonces, es una decisión de gobierno, una decisión que ya tiene herramientas políticas para hacerse. No estamos empezando de cero, estamos hablando de proyecto de ley de tierras y baldíos, que seguramente, señor ministro, será presentado prontamente, pacto nacional agrario donde hemos participado, la misión rural que lidera el DNP y el nuevo plan de desarrollo 2014-2018, donde la altillanura tiene que tener un espacio importante. El cómped de la altillanura, que también fue cuestionado hoy, pero que nosotros vemos con beneplácito. Nosotros llegamos hace dos años al gobierno y hasta ahora se hablaba de esto y afortunadamente en enero ya pudimos firmarlo. que se hable de vías, de que el 95 por ciento, más del 90 por ciento de los 9.6 billones de pesos, que es el cómped 9.1, son vías. Pues también estamos de acuerdo, porque es una manera… Y el mensaje más claro para el gobierno es, señor presidente, aquí esos temas de salud y educación que son tan difíciles, nosotros no queremos llegarle como le llegan al presidente cuando va a los consejos comunales con una lista de mercado, el puente de no sé dónde, ayúdeme para asociarme, este proyectico allí para producir cacao. Yo no lo voy a llegar con esa lista de mercado al presidente, yo lo voy a llegar con una solitud muy clara y es el cumplimiento del documento COMPES, que es un documento que no es una camisa de fuerza y ese documento que involucra, que nos haga la vía. Nosotros nos vamos encargando del resto que por ahí llega al desarrollo y será más fácil para que nos vayan a visitar y estaremos más conectados para todos los temas. Si ustedes me dicen que quieren ir a Carreño y se van a ir por tierra, hoy se demoran tres días. Si hacemos la vía, se van a demorar un día. Entonces, para cualquier cosa, para una simple reunión, pues el mensaje al señor presidente es que tenemos las herramientas ya, aquí no estamos empezando de cero, le acaba de hacer un enunciado de las cosas que ya vienen trabajando y sobre las que nosotros podemos iniciar esa formulación de política pública desde la región, obviamente con la venia del gobierno nacional, pero queremos auspiciarla. Esta mañana también se citaba a los indígenas. Yo conozco esta población de Puerto Príncipe, allí donde hacían alusión al tema de la coca, como lo manifestaba. Esto se ha reducido sustancialmente. Viví allá, conocí y en mi administración descubrimos el arma más eficaz, las diferencias sociales y para combatir la pobreza y la presencia institucional. A mí me gustaría que le preguntaran a esta persona a ver si tiene el mismo concepto hoy del gobierno. Nosotros llegamos a estas regiones, allí implementamos un proyecto de cacao, 430 hectáreas, que están sembradas entre Puerto Príncipe, Chupaba y Güerima, que es el mal llamado Triángulo Negro, allí donde trabajaba el negro, el negro acá, si se producía X cantidad de coca, nosotros llegamos con un proyecto de cacao. Arrancamos 430 hectáreas de coca y sembramos 430 hectáreas de cacao. Entonces, hay presencia institucional. Llegamos con el INCOER, llegamos con las fuerzas militares, llegamos con bienestar familiar, con DPS, con alcaldía, con todo el mundo y la gente hoy se siente respaldada. Aún con las dificultades, porque hay que dejar claro que también obviamente las dificultades siguen y los campesinos siguen con los bolsillos vacíos, pero desde la región hemos querido ayudar. Ayer también salía, y por eso es bueno aclarar las cosas, ayer también salía en una noticia, en un medio de comunicación, que los únicos que hacían vías en la altillanura eran las petroleras y los militares. Yo quiero que vayan para que ustedes conozcan. Hemos intervenido en dos años más de 200 kilómetros con unas inversiones importantísimas. Cuando el convenio más grande que se había hecho había sido de mil 200 millones y en el solo 2013 nosotros ya hemos invertido más de 27 mil millones. Obviamente que son terraplenes, que hay que hacerle mantenimiento dos años. Estamos pavimentando 13 kilómetros cuando lo máximo que se había pavimentado, cuando teníamos 12 en el departamento. Todo lo que teníamos pavimentado en el departamento eran 12 kilómetros. Hoy estamos pavimentando 13 kilómetros. ¿Hacia dónde apuntamos nosotros? La altillanura y su modelo de desarrollo rural diferencial. Nosotros aspiramos a construir junto con el gobierno un modelo propio de desarrollo rural. Eso es nuestro planteamiento hoy. Y para ellos necesitamos esas reglas claras del juego que le permitan promover y atraer inversión como fue el caso del cerrado brasilero, una decisión del gobierno. Bueno, hace 40 años tuvieron esa decisión del gobierno, tuvieron dificultades. Todo este tema ambiental obviamente es complicado y hace 40 años nadie hablaba de medio ambiente. Pero hoy nosotros tenemos un referente que son ellos, que son exitosos. No para copiar modelos, para articularlos y para como reto más grande no es simplemente traer unos tractores muy novedosos o unas tecnologías porque eso se compra, sino es crear en nosotros la cultura al trabajo hacia el agro, porque eso sí es difícil. Yo digo que nosotros nos unimos en Colombia para joder o para hacer un paro, pero nunca para trabajar. Desafortunadamente es así. Y los modelos cooperativos y asociativos que hoy también se han planteado de una forma importante acá, pienso que son la alternativa para el desarrollo de estas regiones que van a necesitar mucho dinero y que el gobierno obviamente no lo tendrá todo. ¿Qué queremos con la nueva política? Un pacto incluyente que nos han tenido en cuenta. Eso no hay que desconocerlo. Con el cómpus de Altillanura nos tuvieron en cuenta. Allí en el departamento se hicieron muchas reuniones con los indígenas, con los campesinos. Y dije que me iba a demorar un poquito más porque también hablaban que no estaban los campesinos y los indígenas, pero ellos me mandaron a representarlos hoy acá. Lo que yo le estoy diciendo es como campesino, como dichavense y como paisano allá de los Icuanis, de los Amorúas. Una agricultura moderna. Nosotros no podemos seguir en la precariedad. Veíamos las máquinas que tiene allí la persona que hizo la intervención del Fundallanura y son máquinas de última generación. Nosotros tenemos que apostarle a eso, obviamente. Y tenemos que buscar todos los mecanismos para atraer esa inversión. Y no me voy a ir sin dejar de invitarlos a la agrobichada que tendremos en el mes de febrero del 24 al 1 de marzo para que vayan haciendo en sus agendas. Tendremos la Feria del Agrocolombiano allí en el departamento del Bichada, en el municipio de La Primavera. Una feria que cuando se habla agrobichada no se habla de un tractor o de un cultivo. Se habla de todo el campo, se habla de lo que hay en el campo, se habla de los campesinos, se habla del estero, de los morichales, de la fauna, de la flora que existe allí en este territorio. Allí estaremos todos los actores. Vendrán brasileros, mexicanos, ecuatorianos y estaremos seguramente todos nosotros para que hayan unos escenarios de discusión y allí también estará el campesino más humilde escuchando qué va a pasar en su territorio. Tenemos que también tener un recurso humano capacitado. Hoy entendemos que no lo tenemos, somos menos de 100 mil habitantes. Algunos dan unas cifras acá, yo no tengo unas cifras para darles porque realmente no hay, no las hay. Hay unas proyecciones, hay unas aproximaciones que somos cerca de 100 mil habitantes, pero no tenemos unas capacidades instaladas en el departamento. Por eso cada proyecto de estos de investigación que estamos haciendo va asociado a crear pichaenses capacitados o personas de la altillanura que sean capacitados. Y ahí tenemos que, dentro del marco de esa política pública que estamos auspiciando, obviamente esto tiene que tener un factor muy, muy importante. Queremos también una región segura. Hoy somos una región segura, pero queremos que esto pueda seguir de esta manera, por eso le apostamos a la paz, obviamente queremos que esto suceda, queremos que se firme allí un documento, sabemos que esto no va a ser la solución a todos los problemas de inseguridad que hay en el país, pero sí que después de que se firme ese documento el que haga la guerra en Colombia va a ser un bandido, va a ser un insurgente y tendremos otros mecanismos de combatirlos. Y el mejor mecanismo puede ser llegando con la inversión, llegando con vías, donde ellos se tendrán que ir desplazando. Con este proyecto del cacao allí en el Triángulo Negro aún hay injerencia a la guerrilla. Y la población se unió porque le estaban cobrando por sembrar cacao porque a ellos lo que le cobra el impuesto es la coca. Entonces, en el momento que nosotros desplazamos la coca y sembramos cacao, pues a ellos no les interesa eso, les estaban cobrando y la población se unió para defender este proyecto. Hoy en día tenemos más de 400 hectáreas en cacao. Nosotros con el documento COMPES, como ustedes pueden dar cuenta, estamos en el 75 por ciento de ese territorio que abarca el COMPES de la Altillanura, que al final creo que quedó COMPES de Orinoquía, que no sé por qué le cambiaron el nombre. No nos interesa eso, ahorita no hay espacios para ese tipo de discusiones. Esas son las letras chiquitas. O que si llega una empresa y que si no, no le están dando trabajo a los bichadenses, o que si está dañando la vida. Esa es la letra chiquita. Hoy es una decisión del gobierno de lo que tiene que suceder allá en ese territorio. Y tiene que llegar la inversión para hacer cosas importantes, como mejorar la calidad de los suelos. Hace 40 años el gobierno brasileño mandó toneladas de cal para que mitigaran la acidez caída en unos suelos, suelos que son muy similares, no podemos decir que son idénticos porque las condiciones cambian, pero sí fue una decisión del gobierno de enviar miles de toneladas de cal. Una infraestructura de transporte que eso sí tiene que darse, no vamos a tener desarrollo si por lo menos no tenemos la vía. La adecuación de las tierras, estructuras para el almacenamiento. Yo pienso que nosotros debemos pedir no subsidios, no que nos den por un litro de leche, no que nos den por un bulto de papa o un bulto de café, sino que nos den bienes y servicios, que nos paguen investigación, que nos hagan vías, que nos capaciten, que nos ayuden a la cosecha, que nosotros podemos cultivar allá lo que sea, pero ¿dónde vamos a vender? Que el gobierno se encargue de esa política pública. Para terminar mis conclusiones… Tenemos que ir cerrando, por favor, tenemos que ir terminando, por favor. Primero, que declaremos la altillanura como un área de desarrollo rural del país y definir un marco geográfico para la intervención de la política pública agraria. Eso queremos con la altillanura, una zona de desarrollo rural. Iniciar en el bichada de levantamiento de información del censo agropecuario que está suspendido, que se inicie por el departamento del Bichada, elaborar el catástrofe departamental, porque hoy hablamos de unas cifras, cifras que no son, como le digo, nosotros necesitamos ese catástrofe. Y que los bichadenses y el medio ambiente sean incluidos dentro de esta política que nosotros queremos para la región. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al señor gobernador. Tiene la palabra el doctor Juan José Perfetti. Muchas gracias por la invitación a este panel. Me parece muy interesante los temas que se tratan. Yo realmente me quedo con el título original del panel tres, no entro, sino que yo lo quiero ver desde la política pública, el desarrollo productivo y sostenible de la orinoquía. Y para eso traigo dos perspectivas, o pongo a consideración de ustedes dos perspectivas, un poco para ampliar la visión del desarrollo de esta importante región del país. El primero tiene que ver con las tendencias mundiales y el renovado papel que tiene la agricultura en la actualidad en el mundo. Y el segundo tiene que ver, digamos, desde el ámbito de la política pública nacional, cómo debe ser el uso de los recursos públicos y el costo beneficial que el desarrollo de la agricultura debe tener y qué dilema nos trae esto. Entonces, básicamente nosotros por muchos años, desde los 70 que tenemos un registro de los precios internacionales, los bienes agrícolas y hemos visto cómo esos precios venían bajando, bajando, bajando. Y evidentemente detrás de eso había toda una postura, digamos, frente al desarrollo de la agricultura y su papel en el desarrollo de los países. Pero a partir de finales de los 90 y de la década pasada esa tendencia se cambió completamente. El mejor hecho es el que fue el pico altísimo que tuvimos en los precios agrícolas mundiales en el 2008 y en el 2009. Eso, digamos, nos da una sensación y es que esto no es un fenómeno pasajero, pareciera que estuviera creándose una nueva tendencia y esto nos está poniendo en una perspectiva diferente del desarrollo de la agricultura en el mundo. En una presentación anterior nos mostraban cómo la FAO prevé que en el mundo en el 2050 va a haber nueve mil millones de personas. Esto simplemente para poner en perspectiva significa que en los próximos 40 años se incorporará una población equivalente a dos veces la China. Adicionalmente, la FAO, el IFRI y el Banco Mundial estiman que en ese año el consumo mundial de alimentos será el doble del actual y eso no es sólo por el aumento de la población, sino porque van a aumentar los ingresos y va a haber personas, un número muy importante de personas en el mundo que van a demandar más alimentos porque van a tener niveles de ingresos mayores. Simplemente un dato, el Banco Mundial estima que el número de personas con ingresos mayores a los 16 mil dólares anuales pasará de 352 millones a principios de este siglo a 2 mil 100 millones en el año 2030. adicionalmente se espera que la pobreza en el mundo disminuya de manera importante. Todo esto significará demandas mayores por alimentos y los países que garantizarle a su población que se va a disponer en todo tiempo y lugar de la capacidad de alimentar su población. Esto hace pensar a la IICA y a otras entidades internacionales que la producción mundial tendrá que aumentar más del 70 o hasta el 100 por ciento de los niveles actuales. Estas perspectivas digamos han puesto presión sobre ciertos países, países muy ricos como los Emiratos Árabes o con grandes núcleos poblacionales como la China o la India. Por eso esos países han salido a comprar grandes bloques de tierra que les asegure la producción alimentaria, la producción de alimentos para satisfacer las demandas alimentarias de su población y por el otro lado un recurso que se vuelve vital de aquí hacia el futuro, el agua. Todo esto le ha dado un nuevo aire a la agricultura económica, le ha ayudado a revaluar su papel en el desarrollo de las naciones y lo ha puesto otra vez en la agenda pública mundial. Simplemente en el G20 los países de mayor desarrollo la agricultura se ha convertido en un foco de atención. Todo esto le ha dado un reconocimiento público a la agricultura como una actividad estratégica para el desarrollo de las naciones. Además, es importante para tener en cuenta siendo la Orinoquía una región con unos potenciales importantes, los recursos naturales con potencial agrícola se han revalorado. Esto evidentemente para un país como lo he señalado varias veces aquí que tiene una dotación importante y que no sabe utilizar, pues es significativo. Pero el récord histórico que trae la agricultura en el manejo de los recursos naturales sabemos no es el mejor. Sabemos que la agricultura ha destruido recurso natural, demanda grandes cantidades de agua, contamina, destruye biodiversidad. Y en ese sentido algunos científicos como Jonathan Foley, que es el director del Instituto del Medio Ambiente de la Universidad de Minnesota, junto con un grupo de científicos, se han hecho esta pregunta, ¿cómo puede el mundo duplicar la disponibilidad de alimentos mientras al mismo tiempo se reduce el daño ambiental causado por la agricultura? Y ellos para responder esa pregunta plantean cinco pasos, simplemente me refiero a los tres primeros pasos y yo creo que es importante tenerlos en cuenta. El primer paso es detener el aumento del área dedicada a la agricultura en el mundo. El segundo paso consiste en cultivar de manera más intensiva las fincas y las granjas en el mundo, porque se considera que tenemos el conocimiento tecnológico, el conocimiento científico y tecnológico suficiente para aumentar la productividad. Y el tercer paso se refiere a la necesidad de hacer un uso más eficiente de los recursos disponibles. Entonces, teniendo en cuenta estas perspectivas y desde la perspectiva precisamente de la política pública y el desarrollo de la agricultura en Colombia, se pregunta ¿es la altillanura una prioridad nacional? Sin duda, lo atractivo que resulta la altillanura es que se trata de una extensa zona que permitirá ampliar la frontera agrícola, haciendo posible que Colombia se convierta en una potencia en producción de alimentos para el mundo. Plantear en este momento un plan ambicioso como el que se tiene del COMPES de desarrollo de la altillanura suena razonable. Si previamente el gobierno realizara un análisis de costo o beneficio social que establezca qué es mejor para el país, dedicar recursos a la expansión de la frontera agrícola o hacer un aprovechamiento más óptimo de los suelos, desarrollar la infraestructura, mejorar las condiciones de vida de la población y generar una gran dinámica productiva en los territorios adentro de la frontera agrícola, donde todavía tenemos potenciales subutilizados o mal utilizados. Este análisis debería tener en cuenta que precisamente adentro de la frontera se dispone de tierra con vocación agrícola subutilizada y con un alto potencial productivo. Simplemente pensemos en la costa atlántica, pensemos en el Valle del Cauca, pensemos en otros valles interandinos. Y debe considerar además que en esas zonas vive la gran mayoría de la población rural, allí están ubicados la gran mayoría de los pequeños productores y sus familias, que son los responsables de más de la mitad de la producción de alimentos que consumimos los colombianos y que estos viven en condiciones de pobreza o tienen serias limitaciones para llevar a cabo sus actividades agropecuarias. Está visto que si tuviéramos buenas políticas agrícolas y una mejor utilización de los recursos en los territorios adentro de la frontera, sería posible dinamizar y transformar la vida de dichos territorios, pues se superarían los cuellos de botellas que les impiden a los productores grandes, medianos y pequeños y a sus habitantes hacer un aprovechamiento óptimo de los recursos y mejorar sus condiciones de vida. Los beneficios económicos y sociales que se lograrían gracias a una agricultura pujante impactarían favorablemente a la gran mayoría de las regiones del país y les darían posibilidades de generar círculos virtuosos de desarrollo que es a lo que se ha negado hasta ahora. Como se ha dicho acá, la altillanura tiene grandes limitaciones de infraestructura física y social y los suelos, aunque con un gran potencial, requieren para adelantar muchas de sus actividades agrícolas grandes inversiones para su adecuado aprovechamiento. Además, muy bien será necesario crear incentivos para atraer población. Entonces, si se sopesaran desde el punto de vista de la política pública los costos y beneficios que se pueden obtener de ambos desarrollos, uno intuitivamente le parecería que por ahora la altillanura se debe mantener como una reserva estratégica en la que se establezca el marco regulatorio que asegure los derechos de propiedad y uso de la tierra y el uso sostenible de los recursos naturales, suelo, agua y bosques, se investigue y pruebe en las tecnologías que aseguran la productividad y competitividad agrícola de la zona y se prueben nuevos cultivos con potencial, como se dice, que tenemos en los cafés robustas. En el entretanto, el país debe asegurar un desarrollo de la agricultura adentro de la frontera, pero para ello debe acabarse con las rentas de la tierra derivadas de la valoración de la misma, asegurar un uso del suelo acorde con la vocación del mismo y promover la productividad y la competitividad de las actividades y las regiones. Si esto no se consigue, pues evidentemente no es claro que vamos a conseguir que se den unos beneficios y una relación beneficio-costo mayor adentro de la frontera que en la altillanura. Si se da y se asegura unos marcos de política y unos marcos institucionales adecuados como los que aquí se señalan, se tiene entonces que adentro de la frontera sería una mejor o sea, apoyar esta cosita de esta vaina lo descuida uno. La relación beneficio-costo si no se cumplen estos principios y este alindenamiento de políticas e incentivos adentro de la frontera, evidentemente esos beneficios no se obtendrían. Entonces, si se tuviera ese marco, sin duda se asegura que los beneficios sociales de esta alternativa serían mucho mayores que los de iniciar la conquista anticipada de la Euroinicuilla. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan José, por el interesante planteamiento y finalmente le damos la palabra al doctor Álvaro Balcázar. voy a tratar de hacer una reflexión sobre los desafíos de pública para el desarrollo de la altillanura, un poco recogiendo también las ricas cantidad de ideas que han circulado durante el día en este evento. yo creo que el gran desafío de política pública para la altillanura es lograr que el desarrollo productivo conduzca al desarrollo del territorio y a la promoción del bienestar y la población. Esto pareciera ser obvio y pareciera ser que es automático. Si hay crecimiento económico, si hay crecimiento de la producción, hay bienestar, eso no es cierto. Colombia está lleno de una historia de desarrollo que nos ha mostrado que el crecimiento productivo conduce al bienestar de la población y mucho menos condujo al bienestar de la población rural. Colombia fue campeón en crecimiento productivo agrícola en la década de los 50, 60, 70 y parte de los 80. No hubo ningún país en América que haya crecido la agricultura a la tasa que creció la agricultura colombiana, pero también fueron las décadas en las cuales se creó la exclusión más aberrante de la población rural en nuestro país. Al mismo tiempo que éramos exitosos incluso en exportaciones, estábamos generando todos los problemas de exclusión y de desequilibrios, no solamente entre la población rural y urbana, sino dentro de los territorios rurales. ¿Qué nos faltó? No podemos confiar en que el crecimiento de la producción conduce a bienestar de la población, que es lo que nos interesa. El gran desafío de política pública es cómo en la altillanura vamos a hacer coincidir el desarrollo productivo con el bienestar de la gente porque no necesariamente va a ser así si lo pensamos solamente en que la altillanura es la despensa agrícola del mundo, no nos va a producir desarrollo. ¿Vamos a ser campeones otra vez en la producción de alimentos en la altillanura? Estoy seguro que podemos lograrlo, pero eso va a producir desarrollo territorial y desarrollo del bienestar de la gente no necesariamente. Por una razón también, tenemos que conciliar las restricciones que tiene la altillanura en términos de que sí, no se me escapa, necesitamos resolver problemas de economía de escala, no se me escapa que allí hay que encontrar eso. La manera de encontrar un desarrollo productivo implica generar procesos de gestión en escala para poder resolver los problemas incluso de gestión ambiental. La dispersión de productores, cada uno respondiendo por sus propios compromisos ambientales es mucho más difícil que cuando se puede resolver y enfrentar el problema a través de organizaciones mucho más formalizadas, como la gran empresa, por ejemplo. Pero no se me escapa tampoco que si pensamos en el desarrollo productivo sólo de la gran empresa en la altillanura, no vamos a desarrollar la altillanura, vamos a ver las fotos que vimos allí, muchas máquinas muy bonitas, muy grandes, muy modernas y mucho cultivo, nada de gente. Y la gente que está en las vegas, la gente, los vegueros que llamamos la gente de los llanos, los campesinos que están en esa zona van a seguir quedando excluidos de todo ese proceso porque todo el ingreso de esa agricultura y de ese negocio no se va a gastar en la región, sólo si acaso los jornales y son muy poquitos los jornales que generan. Porque si queremos economías de escala no vamos a poder pensar en que los granos básicos en la altillanura van a crear empleo, eso no es posible. O hay economía de escala y esto se hace con alto grado de mecanización y entonces no hay empleo y no hay empleo tampoco para la gente porque si no hay los bienes públicos y cuando me refiero a los bienes públicos no son sólo los bienes públicos funcionales a la producción sino los bienes públicos funcionales al bienestar de la gente, educación, garantía de derechos y protección a los derechos de la gente, comunicaciones. Esos son bienes públicos que producen desarrollo del territorio enfocado en el bienestar de la gente. Cuando eso ocurra y no necesariamente entonces el desafío de política pública es cómo hacer crecer el PIB de la altillanura, ese no es para mí el gran objetivo. El gran objetivo es cómo asegurarnos que la población rápidamente sus niveles de bienestar sabiendo que tenemos que conciliar una restricción, vamos a tener que trabajar con economías de escala y con alta complejidad de gestión empresarial, pero cómo creamos una economía incluyente, cómo incluimos a los pequeños productores, cómo incluimos a la población que está y a la que va a llegar a la región y que es necesario que llegue en la región, porque esa región no se va a desarrollar si no es con población. Porque además necesitamos es que todo eso entonces el desafío de política pública que vamos a tener en la altillanura es cómo hacemos para desplegar el Estado, porque esta mañana nos decían que es una especie de una mentirilla el cuento de que hay vacíos o de presencia de Estado. No, depende de lo que entienda uno que es presencia de Estado. Si por presencia de Estado yo entiendo el despliegue de las capacidades institucionales que son necesarias para garantizar los derechos de la gente y garantizar el control institucional del territorio y garantizar su integración a la vida nacional entonces no hay Estado en la región de la Orinoquia. Hay fragmentos de Estado insuficientes para construir desarrollo territorial y desarrollo regional. Ahí está el gran desafío. ¿Cómo creamos realmente las condiciones que movilicen el Estado hacia la Orinoquia para que haya incluso posibilidades de armonizar los objetivos de crecimiento productivo con los objetivos ambientales, por ejemplo? Si no tenemos Estado en el territorio no podemos depender de la buena voluntad y la iniciativa de los empresarios bien intencionados que piensan, dicen yo tengo un balance y que seguramente tienen incentivos de presiones en los mercados internacionales para decidir hombre, yo no me puedo desmandar en ir a destruir medio ambiente y tener problemas con las comunidades locales porque voy a tener y enfrentar problemas en los mercados internacionales donde estoy interesado. Entonces, lo hace un poco motivado por sus propios incentivos de negocio, pero necesitamos que esto sea general y la única manera de que sea general es que haya Estado en el territorio, es que exista un Estado capaz de hacer cumplir las normas, de definir reglas del juego para el desarrollo productivo, el desarrollo del territorio y hacerlas cumplir. Eso es con instituciones judiciales, eso es con instituciones de justicia, eso es con instituciones proveedoras de bienes públicos sociales y también con instituciones que nos garanticen la inclusión económica porque no es solamente la posibilidad de que haya un desarrollo productivo que genera unos puestos de trabajo y de buena calidad quizás no es suficiente para la democratización del territorio. Una buena democracia local depende también de la forma como están repartidos los activos económicos, la propiedad. La propiedad es muy importante para definir la calidad de la democracia. los incentivos que tienen los trabajadores para promover o presionar a los gobiernos y ser buenos gobiernos y promover y producir bienes públicos que necesita la comunidad son distintos a los incentivos que tiene un propietario en la región que gasta y que obtiene un ingreso y que se lo gasta en su propia región que compra su casa en la región no que se la gasta en Bogotá o en Miami porque el que tiene una empresa y saca y extrae los recursos se los gasta en Bogotá o en Miami eso no produce mucho desarrollo en la Orinoquia y eso nos va a pasar si no somos conscientes de la estructuración de una política pública capaz de armonizar lo que hemos llamado los modelos y la convivencia pero eso es en real es en la realidad ¿cómo asegurar de que realmente la gente tiene y se van a repartir y distribuir los activos para que la gente de la región tenga activos económicos activos económicos que garanticen su arraigo en el territorio y que le den incentivos poderosos para organizarse y presionar la buena calidad del gobierno regional ¿y por qué digo que el espejismo del crecimiento puede ser espejismo que no nos lleva a bienestar sino a peor? es que ya lo tenemos la región la región de la Orinoquia tiene un PIB per cápita mucho más alto que el promedio del país y vive mejor ¿nos basta con eso? eso nos pasa también con las experiencias en minería son extractivos son negocios extractivos ¿la minería produce desarrollo local? no puede ayudar a equilibrar las cuentas macroeconómicas y a mejorar la disponibilidad del país para hacer otras cosas pero donde está la minería hay desarrollo quizás no incluso antidesarrollo puede ocurrir eso ese es un poco mi llamado en términos de los grandes desafíos de política pública que vamos a enfrentar y que debemos enfrentar en la altillanura si queremos ver que el desarrollo productivo vaya en línea para generar desarrollo territorial de la Orinoquia y desarrollo y bienestar de la población que vive y va a vivir en la Orinoquia muchísimas gracias muchas gracias Álvaro vamos a abrir entonces un espacio para intervenciones preguntas comentarios José Leibovic entonces por favor vamos a tener una persona que va a estar pasando el micrófono y le pedimos a los anteriores panelistas del panel anterior que nos acompañen también por favor entonces por favor Alfredo Buenas tardes Alfredo Hernández quería preguntarle al ministro que usted dijo que iba a añadir un quinto punto que creo que por el corto del tiempo no lo incluyó y entiendo que tenía que ver con fondos de inversión a ver este tiene que ver con una visión completamente distinta a la planteada por Álvaro en el sentido de que en los próximos días el Ministerio de Agricultura va a hacer un lanzamiento de lo que significa una oficina de banca de inversión en el Ministerio de Agricultura y esa oficina de banca de inversión en el Ministerio de Agricultura va a promover siete cadenas productivas y varias de esas cadenas productivas van a tener un impacto muy importante sobre la altillanura y la orinoquía esas siete cadenas productivas son la cadena hortofrutícola la cadena de cereales combinando cultivos de soya y maíz y este en la altillanura cacao forestales caucho y palma cada uno de estos cultivos hasta llegar a un millón de hectáreas y lo que se va a hacer es en esa oficina de banca de inversión es identificar que ya se tiene casi todo identificado a través de la UPRA una entidad del Ministerio de Agricultura en función de la vocación del suelo los lugares donde estos cultivos deberían desarrollarse y por supuesto que cuando estamos hablando de seis cadenas productivas cerca de cinco millones cuatrocientos mil hectáreas adicionales estamos hablando de más que duplicar el área que hay sembrada en este momento en el país para eso se necesita mirar la agricultura en una perspectiva completamente diferente en una perspectiva moderna en una perspectiva abierta en una perspectiva que reúna recursos de fondos de capital privado nacionales y extranjeros que podamos acudir a recursos no solamente de la banca nacional sino de la banca multilateral de la corporación andina de FOMER Banco Interamericano de Desarrollo del Banco Mundial porque seguramente los recursos de la banca nacional no serán suficientes para atender los desafíos que en esta perspectiva se presentan por supuesto no podemos seguir pensando que ese desafío planteado aquí creo que por el doctor Juan José Perfetti que representa el tratamiento de la FAO en el sentido de que las áreas o las áreas a tener que sembrar para poder responder a las necesidades de alimentos del mundo pues van a requerir de parte nuestra una perspectiva en el manejo de la agricultura del sector pecuario y pesícola completamente diferente hasta el que hemos tenido hasta hoy y por supuesto Álvaro Alcázar decía que hemos tenido épocas de desarrollo extraordinario pero él planteaba con unos desequilibrios sociales también extraordinarios yo personalmente soy de los que estoy convencido no creo estoy convencido que los grandes los medianos y los pequeños podemos ir al mismo tiempo podemos ir juntos y no solamente podemos debemos y si nosotros queremos llegar a una etapa de posconflicto que le convenga al país debemos esos tres digamos tamaños de la economía debemos caminar de la mano porque necesitamos de las inversiones oportunas adecuadas las que preserven el medio ambiente necesitamos de la educación capacitación y asistencia técnica y necesitamos con ellos también llevar a los que hasta ahora no han tenido oportunidades eso sí estoy absolutamente claro no solamente los guerrilleros y los paramilitares entran en este nuevo mundo sino los campesinos que durante tanto tiempo han respetado la ley las normas han permanecido ahí han sufrido el rigor de la violencia y ellos también tienen derecho a que lo reivindiquemos de modo que nosotros tenemos que mirar el mundo agropecuario y piscícola de una manera diferente pero pensando siempre en desafíos grandes porque si nosotros no asumimos los desafíos grandes hasta Ecuador nos va a dejar atrás en los años ochenta finales de los ochenta Perú, Chile y Colombia teníamos el mismo desarrollo relativo hoy Chile nos lleva cerca de veinte años y Perú nos empieza a coger ventaja porque tienen una perspectiva diferente porque entendieron que esto debía ser diferente y nosotros todavía seguimos enquistados en la edad media de modo que la invitación es a que tengamos una perspectiva abierta no excluyente abierta con un sentido amplio de lo que debe ser el desarrollo de un sector que no se puede quedar en el agro que tiene que avanzar hacia la agroindustria que tiene que ir hacia la industria y que tenemos que identificar además que allí está el crecimiento y la sostenibilidad futura del país porque el petróleo se agota la minería cada vez está cuestionada y el futuro inclusive de la energía presente y futura de la energía también está en el campo no solamente los alimentos no podemos seguir desperdiciando la tierra como la estamos desperdiciando tenemos dos mares dos perspectivas para llegar al mundo por el pacífico hacia el Asia por el Atlántico hacia el Caribe Estados Unidos Canadá y la comunidad económica europea nosotros no podemos seguir pensando no nos podemos dar ese lujo buenas tardes mi nombre es Javier Bernal de Medida y Valor mi pregunta es para el señor ministro y para el doctor que expuso de último las petroleras tienen una prioridad en el estado para ingresar al área que ellos necesiten y extraer sus recursos sin importar la historia de la propiedad o otros aspectos el sector agropecuario en seguridad alimentaria en soberanía alimentaria no tiene los mismos beneficios que tienen las petroleras en el sentido que si quieren consolidar un agronegocio en grandes dimensiones que no es la posibilidad que tiene la orinoquía porque siendo ambientalista la posibilidad más grande que tiene la orinoquía como decía Raúl Hedgeberg en un seminario que se llamaba Armonía es de pronto los principios activos que hay en esos bosques de galería y él decía que podrían dar más de 42 mil billones de dólares en principios activos productos como el yopo que consumen los icuanis pero que ningún blanco ha sido capaz de hacer y una coca que descubrieron los indígenas que ha dimensionado un espacio muy grande en economía mundial entonces ¿por qué al sector agropecuario no se le dan las mismas garantías siendo prioridad el alimento? porque cuando uno como ser humano no tiene el alimento el resto de cosas no vale el desarrollo de la modernidad lleva a que en la urbe o en la ciudad se viva de una manera mientras que en el campo las condiciones son diferentes esta vida ostentosa se da por básicamente el petróleo y los alimentos y las materias primas que se producen allí entonces ¿por qué no hay una una igualdad en ese tema de poderle dar a las mismas agroindustrias que también tienen un capital o músculo financiero fuerte que tienen una desventaja y es que la recuperación económica la van a hacer a los 10 o a los 15 años por más tecnología de punta que tengan entonces ellos se obligan a tener una responsabilidad social con valor compartido como lo están manejando muchas empresas entre ellas la facenda y a exigirse en temas ambientales mucho más allá de la normatividad porque su negocio se les va a dañar en el tiempo cuando van a recuperar su dinero si no los manejan eficientemente esa es mi pregunta a ver en relación con su pregunta que además es bastante polémica porque todos los días tenemos ese gran conflicto minería y agricultura primero tengo que decir que en el proyecto que presenté el año anterior uno de los elementos en los cuales avanzábamos era en las áreas de protección en relación con las expolotaciones petroleras porque hoy tienen una protección como de cinco kilómetros a la redonda nosotros planteábamos uno y en ese sentido había una habilitación de tierra bastante importante segundo yo he invitado al ministro de minas y a la ministra del medio ambiente a que nos sentemos y a que en la perspectiva del desarrollo y no solamente un desarrollo presente que se da en las explotaciones petroleras y mineras sino en función de una perspectiva de futuro teniendo y por supuesto siempre y sin ninguna discusión respetando el medio ambiente hiciéramos una alianza estratégica para que el desarrollo minero y petrolero financie a su alrededor un desarrollo agrícola importante ayuden a financiar un desarrollo agrícola importante de tal manera que cuando este tipo de explotaciones terminan y que ha rodado dinero todo el tiempo por todos lados mientras las explotaciones se dan pero que terminadas no queda sino pobreza sembrando agricultura en esas zonas podamos dejarle un desarrollo sostenible a las comunidades esa es mi propuesta clara aceptando que hay grandes discusiones alrededor de este tema con o 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